Desde el minuto uno, al lado de Sergio Botana, al líder de la lista 16, Fernando Nano Gamarra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que va a dar la plaza con los colores del Partido Nacional! ¡Qué lindo, la verdad! ¡Qué cantidad de gente! ¡Ya lo dijo Nelson! ¡Viva el partido una vez más! ¡Qué lindo con los colores! En lo personal no me costaría nada definir en pocas palabras lo que significa Sergio Botana para mí. Como político, pero fundamentalmente como ser humano. Fundamentalmente como ser humano y buena gente. Cuando está la cosa complicada o cuando se complique, está fea, siempre está. Siempre está Sergio Botana para dar esa mano en la vida. Nos tocó desde muy joven empezar a militar y política. Empezar a apoyar a Sergio. Con gente que hoy ya no está. Cuando hicimos el acto ahí, estaba mi padre. Cuando por primera vez... En Saraya, en Saraya y la Rosa. Que por primera vez empezamos a soñar con esto y no se nos pudo dar. Y pensamos que los sueños quedaron estancados, pero no fue así. Perdimos una, perdimos dos, pero ganamos. Porque a Sergio le tocó estar en la OPP. Y se habrá hecho una gestión importante en la OPP. Recorrió el Uruguay. Trabajó con todos los viernes departamentales. En la segunda fue electo diputado por Cerro Largo, presentando importantes proyectos. Pero el más importante es el de la bandera de la descentralización. Tuvo una visión que si se descentraliza, se crece. Esa fue la visión de Sergio. Por algo fue el promotor y el que peleó por la ley de las alcaldías. No vale que olvidarse la ley de alcaldías que el hombre ha tocido. Sergio Botana. Ese sueño que parecía estar congelado, lo vivimos cuando llegó al gobierno departamental. Y llegó con ese sentido del pueblo, de saber las necesidades que necesitaba este pueblo. Y lo plasmó. Lo plasmó con obras, con la parte social, apoyando el deporte, apoyando las instituciones. Y lo fundamental. Trabajando al lado de la gente. Trabajando al lado de la gente. ¡Urbanizó Melo! ¡Urbanizó Melo! ¡Qué importante! ¡Urbanizó Melo! ¡Sí será importante! Y ahora le queda un mes y tres días para dejar el gobierno departamental. Pero en ese mes y tres días inauguramos una de las plazas más lindas e importantes del Uruguay que es la Plaza del Papa. Y será importante. Si tendrá experiencia parlamentaria para representarnos en el Senado. Para cuando alguno de mis compañeros o el que le habla sea intendente de Cerro Largo y tenga que aterrizar en un plan. Vamos a llamar a Sergio porque el que va a hacer es que va a golpearlo en el ministerio. ¡Una y mil veces! ¡Una y mil veces como ya lo he hecho! Así que, compañeros, vamos a arreglar esfuerzos. Nos queda una semanita. Una semanita para desbordar las urnas con la lista tres. Que no se crean que la lista tres está muerta. Está más viva que nunca. Y lo vamos a demostrar el domingo. ¡Vamos arriba! ¡Vamos que queda poco! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido!